Música Me vas a soplar en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret Yo le hablo a todo espíritu demoníaco 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 Suelta Declaramos liberación sobre ella en esta hora En el nombre Declaro liberación en esta hora Declaro liberación en esta hora Demonio suelta los cuerpos Suelta los cuerpos Ahora en el nombre Poder Gloria de Dios soplando Siento el poder de Dios soplando La niña, la niña, la niña, la niña Padre en el nombre de Jesús Padre por el poder de la palabra Declaramos liberación en esta hora Demonio Demonio Vamos, levante su mano No, levante su mano Dios mío ¿Quién está allá con la muchacha que está allá? Aquí Aquí ¿Cómo se puede ser? Leador ya Río Cesta Péngala Lo siento Trae, trae, trae Pero contato tiene fuerza Hora No ітemana Inquipa Inquipa Fingora Now E E Es improving He E E E E EM E 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 Dale para afuera Después de esa batalla En el nombre poderoso En el nombre poderoso En toda batalla espiritual en tu vida Le habla a los En el nombre poderoso Principado, llámese como se llame Tiene que ir Padre, declaramos liberación en esta Principado Hasta dura semana En el nombre poderoso En el nombre poderoso En el nombre poderoso En la vida En el nombre poderoso En la vida En el nombre poderoso En la vida 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 En el nombre poderoso Y le va a hablar vamos, levante su mano y cierre sus ojos todo lo que viene rompiendo toda brujería en esta hora se cancela porque el nombre poderoso de Jesús de Nazaret dice que toda brujería en esta noche se viene quemando la brujería se viene rompiendo en esta hora en esta hora se cancela es que el nombre poderoso de Jesús de Nazaret todo lo que no es de Dios es que el nombre de Jesús de Nazaret suelta a la diablo es que el nombre de Jesús vamos, levante su mano dice que toda brujería ahora suéltalo varón del cementerio suéltalo en esta noche por el poder de la palabra dice que todo espíritu de muerte en esta hora se cancela por el nombre poderoso de Jesús de Nazaret se viene quemando en el nombre de Jesús de Nazaret suéltelo en el nombre de Jesús dice que se cancela en esta noche toda brujería se viene rompiendo toda brujería y separationo por fuera es que el tor�o suéltalo, diabos se apaga laUB suéltalo, diabos suéltala, diabos el nombre de Jesús de Nazaret se viene rompiendo en esta hora dice que toda brujería se viene rompiendo en esta hora La palabra se cancela, Anaísa, Santa Marta, se viene Dios mío quemando los altares. Si te echamos fuera, Dios mío, siete potencias, te echamos fuera. Veintiuna divisiones, te echamos fuera. El poder de la palabra, se viene quemando la brujería, se viene quemando los cultimos en esta noche. Vienen apagando en esta noche. Vamos solos. Fútenla esa vez. Suéltela, suéltela. Se empiezan. Palabras. Se empiezan. Tocando la culebra. Lo que está en loco. Que se viene quemando Que no de Dios Dime que se Ahora Ahora Sapitoniza Ahora desenrócate Por el poder Dale Se quede Yo vivo en el La brujería en esta noche Se quema Se cancela Que el nombre de Jesús Dije que todo pleito es satánico Que no de Dios Que el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Dije que se viene quemando La brujería Se quema Se cancela Esta noche De Jesús de Nazaret La brujería Y de que se quema Lo que no de Dios Suelta la diablo En el nombre de Jesús Vamos Levanten su mano Levanten su mano Que estamos en guerra Y es que lo que no de Dios Se cancela Se la culebra En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús Toda atadura demoníaca La echamos fuera Se osvío que el nombre Se quema En el nombre de Jesús Levanten su mano Y cierren sus ojos Se cancelan En esta hora Todo velón encendido En el nombre de Jesús De Nazaret Le hablamos a todo tabaco Le hablamos a todo velón En esta noche Dije que se cancela Lo que no de Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Se apaga Se cancela En esta noche Se va En la toda contraguerra Se viene Dios mío Apagando Lo que no de Dios Se viene Dios mío Rompiendo Dije que todo lo que no de Dios Ahora se cancela Suéltala a diablo Suéltala a Dios mío Lo demoró Y fiestan En el nombre de Jesús De Nazaret Dije que lo que no de Dios Se cancela Suéltala a diablo Abra Estamos fuera La brujería En esta noche Dije que lo que no de Dios Tiene que salir Dije que lo que no de Dios Se quema Se cancela Levanta su mano Que estamos en guerra Levanta su mano Apaga Se quema En el nombre De Jesús De Nazaret Dije que lo que no de Dios Ahora suéltala a diablo Suéltala a demonios Suéltala a diablo Suéltala a diablo Suéltala a diablo Esta noche Dije que tú Por la voz Cuidado En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús Levante su mano Yo siento una unción poderosa en esta noche Yo siento al anciano de Orilla Levante su mano Hay ataduras que se están cayendo Que se están quemando Tío, que se cancelan Hay demonios Dije que lo que no es de Dios se quema Ahora Suelta la demonios Dije que el nombre Espíritu Santo de Dios Derrompiendo Derrompiendo cadena, Dios Todo viento contrario Se apaga Se quema Barón del cementerio Dije que te echamos fuera Le hablamos a los que no es de Dios en esta noche Le hablamos a A Santa Marta Le hablamos a Anaís a pie Le hablamos a Maitre Cilí En esta noche Todo lo que no es de Dios Se viene quemando ahora Lo que está en tu cintura Se viene desenlocando Se viene desenlocando Dios Se viene desenlocando Abajo los altares Ahora En el nombre de Jesús Dije que lo que no es de Dios se cancela Ahora En el nombre de Jesús Toda maldición Generacional Toda guerra Toda contraguerra En esta noche Se apaga En el nombre de Jesús De Nazaret Negro Felipe Te echamos fuera Ahora En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús De Nazaret José Gregorio Blanco José Gregorio Negro Se quema Levanta la mano Levante la mano Levante su mano Que estamos en guerra en esta noche Levante su mano Ahora Se cancela En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora Se viene quemando En el nombre de Jesús De Nazaret Dije que lo que no es de Dios Ahora le ordeno Por el poder de la palabra Que lo que no es de Dios Es que el nombre de Jesús De Nazaret Se cancela Sobre esta vida Es que el nombre de Jesús De Nazaret Vamos en el nombre de Jesús Se cancela Se va ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Levante su mano Levante su mano Que estamos en guerra Levante su mano Dije que lo que no es de Dios Se cancela Demonio principado Le hablamos a los que no es de Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Dije que lo que no es de Dios Se desenroca Ahora Tocando Ahora Los que están Los que no es de Dios La culabra La culabra Se desenroca Dije que lo que no es de Dios De Jesús De Nazaret Por el poder de la palabra Ahora Debilitate demonio Debilitate ahora Es una orden Debilitate en el nombre de Jesús De Nazaret Ahora te dije Por el poder de la palabra Debilitate en el nombre de Jesús De Nazaret Suéltala Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús De Nazaret Dije que lo que no es de Dios Se viene quemando ahora Ahora brujería Se cancela Toda brujería Se cancela Valdiciones generacionales Se cancela Dije que todo pacto satánico En esta noche Se cancela Demonio Suéltala ahora En el nombre de Jesús Se viene quemando La unción de Dios En esta hora Se viene quemando La unción de Dios En esta noche La unción de Dios Está quemando A los demonios Está quemando A los altares La unción de Dios En esta noche Está quemando A los altares Está quemando A los brujos Ahora Ahora Se viene quemando A los altares Suéltala en el nombre de Jesús Ahora Se viene quemando Lo que no es de Dios Se rompe A los altares Ahora Ahora Se viene quemando Lo que no es de Dios Suelta a la diablo Es que el nombre Es que el nombre Se quema Es que el nombre de Jesús Es que el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Padre Por el poder De la palabra Dije que lo que no es de Dios Se cancelan En esta hora Suéltala 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 Que el nombre de Jesús De Nazaret Se quema A los altares Se cancela Lo que no es de Dios Es que el nombre de Jesús De Nazaret Levante su mano Y cierre sus ojos En esta noche Para la varón Traiga la hija Por favor ¿Quién vomitó Todo eso Que está ahí? Este vómito ¿Quién lo hizo? Y este vómito Aquí Y este Aquí atrás Estamos aquí ¿Verdad? ¿Están aquí? Si se puede analizar Parecen lo mismo Pareciera lo mismo ¿Verdad? Usted vive con la muchacha Ella Ni con ella Pareciera el mismo Vómito No No Gloria a Dios Pongan de frente Por favor Pónganse de frente Vieron los tres vómitos ¿Verdad? Los tres vómitos ¿No parece? ¿Verdad que no? ¿O sí? Madre míreme Niña míreme Levanten su mano Las dos Rompo en el nombre Poderoso De Jesús Cualquier batalla Espiritual En la vida De ustedes Principado Suéltale en el nombre De Jesús Se acabó Tu dolor En esa vida Se te acabó El sufrimiento En esta niña Lo parto De raíz Y que no De peguen al Señor Se le dio una orden Suéltala en la luz Suelta a la mamá Y suelta a la hija Suéltala en la luz El no Viene Se desenroja Se desenroja La prim Word La prim Word La prim Word ¡Suscríbete! 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 ¡Vale a Jesús! Aplaudan al Señor en esta maravillosa noche. Vamos, si le va a aplaudir, dáselo con más fuerza. Vamos, dáselo con fuerza, Jesús. Sí, sí, por favor, vamos a ir quitando ya. Vaya aplaudiéndole al Señor. Tú no vives con ella, ¿verdad? ¿Por qué hicieron lo mismo? Eso lo hiciste tú, ¿verdad? Varón, varón. Vamos, siga aplaudiéndole a Dios. Aplaudiéndole a Dios. Somos una iglesia que creemos en el poder de Dios libertador. Señor, no espere que pase algo trágico a tu vida. Para entonces tú creer que Cristo liberta. Están aquí. De Dios es el poder. Está como asustadito, hermano, ¿verdad? Fíjate que los satanistas, los brujos, para sacarte algo del estómago, ellos hasta te dan un tomo. Ese tomo te descompone y tú comienzas de que vomita. Aquí no. Aquí lo que se te está orando es del nombre de Jesús. Porque la Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Usted lo está viendo? ¿Es que no hay algo escondido? ¿Es que no hay algo escondido? ¿Es que no hay algo escondido? ¿Amén? ¿Me avisan cuando ya está todo listo? Quiero que me den otro aplauso al Señor. Mañana seguimos la fiesta. Tenemos un evento grande aquí. En el día de mañana hay un congreso en este lugar. Viene un predicador que Dios lo usa fuertemente en liberación, sanidad y milagro. Así que mañana temprano, seis de la tarde, estaremos aquí. ¿Usted lo sabía, verdad, domingo? Abra su Biblia en el libro de Lucas, Lucas, capítulo siete. Cuando usted lo tenga, me reporte con un fuerte amén. Lucas, capítulo siete. Lo que puedan ponerse sobre su pie, por favor. Lucas, capítulo siete. Niña, ¿qué te pasó? Que está como pensativa. ¿No te pasó nada? ¿No te pasó nada? Gloria a Dios. Ya estamos acostumbrados a eso. Ponte de pie. No te pasó nada, ¿verdad? ¿Quién anda contigo? ¿Dónde está tu amiga? La amiga de ella, ¿dónde está? La amiga de ella, ¿cuál es? La de amarillo. Gloria a Jesús. Hay poder en Cristo. ¿De dónde tú me visitas, niña? Por aquí mismo vive. O sea, no te ha pasado nada hoy, ¿verdad? En el culto no te ha pasado nada. Ok. Tremendo. ¿Usted escuchó, varón? No le pasó nada en el culto. Santo Cristo de la gloria. Amiguita, ¿usted vio ahorita cuando se le oró a ella, verdad? No. Que si usted vio cuando se le oró a tu amiguita. No vio. ¿Quién vio cuando se le oró a ella? Mija, ¿tú no has vomitado? No. Te preocupes, a que tú te ven un video vomitando. Tú vas a ver si vomitaste o no. ¿Están aquí o no están aquí? Eso es lo que pasa con muchas personas que vienen con ataduras. No saben que vinieron con algo. No saben. Cristo lo hace libre. Y como pierden el conocimiento y todos no saben de su vida. Cuando vuelven en sí, lo primero que dicen, yo fui a la iglesia y a mí no me pasó nada. Qué batalla. Uno sale subado. Cansado. Dolor en el cuerpo. Con sed. Loco por acotarse. Y la gente sale, ¿y sabe lo que dice? No fui a mí, no me pasó nada. No me están entendiendo todavía. Tenemos casi 25 minutos, casi media hora orando por liberación. 35 minutos. Orando por liberación. ¿A usted tampoco le pasó nada, verdad? Señalame a ella. A ti no te pasó nada. Nada te ha pasado. Nada le pasó. Ustedes están viendo que cuando hay una manifestación, la persona no se acuerda absolutamente nada. Por eso hay manifestación, posesión e influencia. Si hay una manifestación demoníaca, la persona no está. Hace cualquier cosa y no es ella. No le pasó nada. No te duele el cuerpo, te duele el cuerpo. La mano te duele, pero no sabe por qué. ¿Y a ti qué te duele? Pero no sabe por qué. Que basta. Los nuevos que vinieron hoy. ¿Usted está viendo eso, mamá? Tremendo. Así mismo agarran, le hacen un daño a alguien y ellos no saben nada. Sienten una voz que le dice, mátate. Y ellos no saben absolutamente nada. Por eso se llama espíritu demoníaco. Está muy serio aquí. A ti se te oró por liberación, niña. Se te sacó unos demonios. A ti. No lo duda, ¿verdad? No lo cree. No lo cree. Bueno, no vamos a cenar con habla mentira. Usted está viendo aquí. ¿Usted no lo vio? A usted se le oró por liberación. ¿Usted anda con ella? ¿Usted vio lo que le pasó? ¿De dónde viene? Y eso es lejos. Nelson Mandela es lejos. Lejos es República Dominicana. Eso sí es lejos. Y yo vengo de allá. Eso sí es. Pero Nelson Mandela. Ahí me puede decir que viene de Barranquilla. Eso está ahí mismo. Santa Marta. Eso está ahí mismo. Pereira. Eso está ahí mismo. ¿Por qué usted vino, mamá? ¿Por qué usted vino? Le hablaron de mí. Párate, niña. Es su hija. ¿Y ustedes qué es? La tía. ¿Se siente bien? Levanta tu mano. Cierra tus ojos. Venga, mamá. Venga, la tía. Cierra tus ojos. ¿A qué huele? Como al canforo. Al canforo. ¿Qué es al canforo? Un vaporú. ¿Usted tiene un teléfono de ella? Ok. Brujería que le pusieron. Desenrócate. En el nombre de Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde está Corina? Reprendiendo, reprendiendo, reprendiendo. Quédese ahí mismo. ¿Qué es al canforo? Estén asomando para aquí adelante. Yo siento el Espíritu de Dios libertando la vida en esta noche. Dale por fuera. Dale por fuera eso. Ale, 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 ale. ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Ahora! Todo olor a brujería se va de ella ahora. Todo olor a brujería se va de ella ahora. ¡En el nombre de Jesús! ¡Ahora! ¡Desenrócate! ¡Desenrócate ahora en el nombre de Jesús de Nazaret! Hay gente que le gusta hacer maldad. Daña familia. Daña hogares. Daña hogares. Daña hijo ajeno. Ahora. Es que el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo se llama la niña? ¿Cómo se llama la niña? Por eso hacemos siempre el llamado. Su venida aquí no ha sido en vano. Así hay muchos que se han tocado, se le ha orado. Y quizás para usted no le ha pasado absolutamente nada. Y usted fue libre. Usted ni cuenta se dio lo que le ha pasado. Toda la persona que está a tu lado, dile, tú ni cuenta te diste. Señora, ¿y esos ojos? ¿Qué le pasa en esos ojos? ¿Qué le pasa en esos ojos a usted? Oye, pero cada día más veo personas con problemas espirituales. No se quiere ir ese demonio. Dale para afuera. ¿Varón pendiente, varón? ¿Qué están ahí, varón pendiente? ¿Qué están ahí, varón pendiente? ¿Qué están ahí? Pero para la revista. Porque lo que le pasa es tan bonito, varón. Parece como cojo, varón. Parece como cojo. Como que si fuera un guachimano. Levanta su mano, por favor. ¡Vamos! 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 Ustedes como que se quieren como ir. Que la suerte, ale, pero venga acá, ¿cómo que no, ale? ¡Vamos! ¡Suéltalo! 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 ¡Claudia! ¡Claudia! Vamos, levante su mano y adore a Dios No me voy a cansar, la Biblia dice que él está en la puerta de la llama Si alguno abre, él entra Él nunca va a entrar donde no le digan entra Amén Reprendemos todo espíritu de venganza y contravenganza En contra de los líderes de la iglesia En contra de esta casa en el nombre poderoso de Jesús Reprendemos toda batalla espiritual en el nombre de Jesús Declaramos cielos abiertos sobre nuestra vida Declaramos que la unción de prosperidad cae sobre nosotros En el nombre poderoso de Jesús Señor, reprendemos todo viento contrario por el poder de la palabra Señor, toda obra pecaminosa de Satanás queda cancelada En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret Gracias Señor por tu presencia derramada En esta maravillosa noche En el nombre de Jesús Vamos para la Venga la mamá, démele un abrazo La tía, démele un abrazo entonces Demele otro aplauso a Cristo Aplausos 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 Abrazo Biblia Abrazo Biblia por favor